Hola, te invitamos a escuchar Alicia en el País de las Maravillas. Esta historia fue grabada en técnica binaural. Para disfrutarla te pedimos que te pongas tus audífonos. Cierra tus ojos y adéntrate en este mundo. Disfrútalo. Los caminos de la imaginación constituyen un laberinto en el que ocurren las mayores sorpresas. En este mundo, ¿quién es quien sueña? El Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Ciudad Creativa Digital y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco a través de Proyecta presentan Alicia en el País de las Maravillas. La obra cumbre de Luis Carrol llevada a la radio. Bajo la dirección de Cecilia Fernández, Gabriela Bautista y Juan Almeida. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Capítulo 9 No puedo evitarlo. Estoy creciendo. El rey y la reina de corazones estaban sentados en su trono cuando llegó la comitiva, con una gran muchedumbre arremolinándose alrededor de ellos. La sota estaba de pie ante ellos, encadenada y espoltada por dos soldados. Cerca del rey, el conejo, con una trompeta en una mano y un pergamino en la otra. Justo a la mitad del juzgado se encontraba una mesa con un gran platón, en donde estaban unos pasteles. Se veían tan deliciosos, que de la sola vista, Alicia sintió el piquete del antojo. Ojalá terminen rápido el juicio y que distribuyan los bocadillos. Alicia jamás había estado en un juzgado antes. Pero había leído de ellos y le dio gusto percatarse que se sabía los nombres de casi todo lo que veía. Ese es el juez. Tiene puesta la peluca más grande. El juez, dicho sea de paso, era el rey. Y como portaba la corona encima de la peluca, no se veía para nada cómodo y ciertamente no le sentaba bien. Y supongo que esos doce pájaros son el jurado. El jurado estaba muy atareado. ¿Qué están haciendo? No puede ser que estén tomando nota, pues el juicio aún no ha comenzado. Están anotando sus nombres, previendo que lo olviden antes de que el juicio termine. ¡Ay, qué criaturas tan tontas! ¡Silencio! El rey se puso sus lentes para ver quién estaba hablando. Alicia pudo notar que todos los jurados estaban apuntando la frase, ¡Ay, qué criaturas tan tontas! Incluso se dio cuenta que una de ellas no sabía deletrear, ¡Criatura! Y le estaba preguntando a su vecino cómo se escribía. Uno de los jurados tenía un lápiz que hacía un ruido agudo al arrastrarse. Esto por supuesto era insoportable para los oídos de Alicia, que caminó hacia donde se encontraba el culpable del ruido y le arrebató el lápiz. Heraldo, proceda a leer los cargos contra el acusado. La reina de corazones confeccionó pasteles todo un día de este verano. La sota de corazones robó estos pasteles y se los llevó. ¿Jurados? ¿Consideren su veredicto? Todavía no. Faltan muchas cosas antes de eso. Llamen al primer testigo. ¿Primer testigo? El primer testigo era el sombrerero. Se aproximó con una taza de té en una mano y pan tostado con mantequilla en la otra. Ruego a su majestad me disculpe por venir así armado, pero no había terminado mi té cuando fui citado. Debiste haber terminado. ¿Hace cuánto comenzaste? El sombrerero miró a la libre de marzo que le había seguido acompañado de Lirón. Creo que fue el 14 de marzo. El 15. El 16. ¿Anoten eso? Quítate tu sombrero. No es mío. ¡Robado! Los tengo a la venta. Ninguno es de mi propiedad. Soy un sombrerero. La reina se colocó sus gafas y examinó al sombrerero, que ante la mirada real se puso pálido y nervioso. Presenta tu evidencia y no te pongas nervioso. De lo contrario, ordenaré tu ejecución inmediatamente. Alicia tuvo una sensación muy extraña. Estaba comenzando a crecer de vuelta. En un principio pensó abandonar el juzgado, pero recapacitó y decidió quedarse mientras tuviera espacio. Por favor, no te apretúes tanto. Apenas puedo respirar. No puedo evitarlo. Estoy creciendo. No tienes derecho a crecer en este recinto. No digas tonterías. Tú también estás creciendo por si no lo sabes. Sí, pero yo crezco a una velocidad razonable. No es a ridícula velocidad tuya. Durante todo este lapso, la reina no había dejado de clavarle la vista al sombrerero. Presenta tus evidencias o te mandaré a ejecutar sin importar cuán nervioso o calmado estés. Soy un pobre hombre, su majestad. Y no había pasado más de una semana desde que comencé a tomar mi té. Y además, el pan y la mantequilla están tan escasos. Y el tintineo del té. ¿El tintineo de qué cosa? Soy un pobre hombre y casi todas las cosas tintineaban. Después de eso, corté un pedazo de pan y de mantequilla. El pobre sombrerero dejó caer la taza de té y el pan con mantequilla, hincando una rodilla en el suelo. ¡Su majestad! ¡Soy un pobre hombre! Eres un pobre orador. Si eso es todo lo que sabes del asunto, puedes bajar. No puedo bajar más. Ya estoy en el piso. Entonces te puedes sentar. Me gustaría irme a terminar mi té. Puedes retirar té. ¡Y decapítalo afuera! Pero el sombrerero ya se había sumado antes de que el oficial hubiese alcanzado la puerta. ¿Convoquen al siguiente testigo? El testigo en cuestión era la cocinera de la duquesa. Portaba el pote de pimienta en la mano. Alicia ya había anticipado de quién se trataba antes de que entrara el juzgado. Por el solo hecho de que la gente cerca de la entrada comenzó a estornudar de repente. ¡Aja, ach, 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 ach! ¡Aja, ach, ach! ¿De qué están hechos los pasteles? ¡Ajo, ach, ach, ach! ¡Encadenen a ese lirón! ¡Venga, capitán, al lirón! ¡Ságuelo del juzgado! ¡Suprímalo! ¡Pellízquelo! ¡Arránquenle los bigotes! Por unos minutos todo el juzgado estuvo en gran desorden mientras expulsaban al lirón. Y para cuando las cosas regresaron a la normalidad, la cocinera había desaparecido. Bueno, olvidémonos de eso. Llamen al siguiente testigo. Querida, tú debes de interrogar al siguiente testigo. Esa tarea me provoca migraña. Alicia contempló al conejo mientras éste revisaba la lista, sintiéndose muy intrigada respecto al próximo testigo. ¿Qué apariencia tendría? Porque hasta donde vamos no tienen mucha evidencia. Imagina cuál fue su sorpresa cuando el conejo leyó a todo pulmón con su aguda voz. ¡Alicia! Alicia en el país de las maravillas. La obra cumbre de Luis Carroll, llevada a la radio. Traducción de Carlos Ramírez Powell. Dirección de voces, Víctor Manuel Espinosa. Música original, Mario Ozuna. Diseño sonoro, Mario Ozuna y Felipe Salgado. Tema de introducción, Pumcayó. Con las actuaciones de... Conoce a nuestro equipo de trabajo y disfruta los capítulos en sonido 3D en radio.com. UDG.mx Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Ciudad Creativa Digital. Y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco a través de Proyecta. Radio Universidad de Guadalajara. Noviembre de 2015. Y la Secretaría de Cultura del Estado de Guadalajara. Y la Secretaría de Cultura del Estado de Guadalajara. Uy, ojalá terminen rápido el juicio y que distribuyan los picadillos. Ay, qué criaturas tan tontas. Alicia en el país de las maravillas. La obra que hace 150 años escribió el británico Lewis Carroll ha inspirado innumerables obras. Películas, teatro, pinturas o piezas de ballet. Radio Universidad de Guadalajara adapta la obra a formato radiofónico con una técnica de sonido binaural o audio 3D. Para presentarlo en el marco del intercambio cultural México-Reino Unido que se ha ido desarrollando este año 2015. El diácono Charles Dawson, mejor conocido como Lewis Carroll, había pasado infinidad de tardes inventando relatos fantásticos para las hijas pequeñas del Dr. Lytle. Alicia, su preferida, complacida con las aventuras, le pidió que escribiera la historia para poder volver a disfrutarla a través de la lectura. Así, en 1865 se publicó Alicia en el país de las maravillas. La obra de Carroll presenta diversos aspectos literarios que con el paso del tiempo fueron inspirando distintos movimientos artísticos como el surrealismo. Carroll, quien también era matemático, desarrolló su obra entregando al lector las posibilidades y alcances de la imaginación humana. En un relato para niños, que puede ser disfrutado por público de cualquier edad, Carroll nos otorga posibilidades soníricas de realidades diferentes, donde las cosas más extrañas ocurren con toda normalidad. La radio es el medio de la imaginación. Como sabemos, ésta no tiene límites y he ahí sus posibilidades. El sonido binaural conforma una imagen sonora con una profundidad fiel a la escucha humana. Los creadores de la pieza radiofónica pensaron que las posibilidades dramáticas de una obra, como Alicia en el país de las maravillas, habrían posibilidades sónicas para presentar la historia de una forma técnicamente novedosa, ya que las sonoridades que escucharán quienes sigan la obra disfrutarán del sonido 3D. La adaptación radiofónica de Alicia en el país de las maravillas contempla la creación de música original, banda sonora explícita para la radio y actuaciones de alta calidad. Los productores de Radio Universidad de Guadalajara consideran que los caminos de la creación constituyen un laberinto en el que ocurren las mayores sorpresas. Los productores de Radio Universidad de Guadalajara consideran que los caminos de la creación constituyen un laberinto en el que ocurren las mayores sorpresas. en general. ¡Soy un pobre hombre! ¡Sora! 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 Gracias por ver el video. La reina de corazones confeccionó pasteles todo un día de este verano. La sota de corazones robó estos pasteles y se los llevó. La sota de corazones robó estos pasteles. 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 ¿Primer testigo? Todavía no. Faltan muchas cosas antes de eso. La sota de corazones robó estos pasteles. La sota de corazones robó estos pasteles. La sota de corazones robó estos pasteles. La sota de corazones robó estos pasteles.